Bueno, antes que nada, felicitamos a todos ustedes por este logro, por el esfuerzo inmenso que están llevando adelante porque hoy participar en política donde tantos años nos han hecho creer que la política es mala palabra a muchos les cuesta, y veo la cara de todos ustedes, las ganas, el empuje, el compromiso a través de Claudia, a través de Leo, que bueno, sin duda, tienen un trabajo muy importante que se está llevando acá adelante, compañeros que conocemos hace años, y poder estar compartiendo con ustedes hoy este momento, que para nosotros, bien como decía Mario, no es más que sí, no es la voz más de esta cadena que se está gestando en todo el país, pero una cadena que buscamos que sea grande y cada día más larga y más larga, y que en todo el país tengamos constituidos los consejos de partidos. Hoy en una localidad tan importante como es el Sábado, con tanta historia, que podamos estar dejando esta semillita plantada para que volvamos en campaña a acompañar a Walter, que volvamos en campaña a acompañar a los compañeros que estén pegando la lista, que volvamos a festejar cuando esté subiendo el compañero la próxima intendencia. Sin duda, vamos a hablar de lo que todos ustedes han llevado adelante a través del partido FED. Y nosotros como partido, si bien algo venimos trabajando entre unas cuantas banderas que venimos proclamando, una es decirle nunca más o ponerle un punto final a la corrupción, ¿no? Esta maldita corrupción que tanto daño nos ha hecho, que nos ha robado la esperanza a millones de argentinos, que creen que hoy un país mejor es posible. Y venimos a decirle todo lo contrario, que es posible, que con el compromiso de todos, con el compromiso de ustedes, con la participación de ustedes, a través lógicamente de la política, que se construya o se destruya a través de ella. Pero usando bien la política podemos hacer el cambio que queremos. Estos personajes que nos gobiernan han saqueado el país, se han llenado de guita, eso no lo puede poner en duda nadie. Pero con toda la guita que tienen que han comprado autos, casas, han comprado voluntarios inclusive de los que están con ellos, dos cosas que no pueden comprar. Honestidad y transparencia. Esa lo tenemos nosotros desde el partido FED. Por eso podemos hablar desde donde estamos parando, mirándonos a los ojos como vecinos, como compañeros, como ciudadanos de una sociedad que busca un cambio. Y desde la juventud, si a nosotros proponemos, más allá de la participación de todos, es desempolvar una palabra que tal vez está un poco olvidada, porque estos que están arriba hablan de inclusión y la inclusión la han hecho para los familiares, la inclusión la han hecho para los amigos. Yo les propongo que más allá de esa palabra que está tan desgastada y tan vacuada, hablemos de la palabra oportunidad. Hoy no tenemos una sociedad que crea que tiene oportunidad de igualdad para todos. Yo quiero las mismas oportunidades que mis abuelos, que mi padre han soñado. Oportunidad de una vivienda para los jóvenes, oportunidad de una vejez digna para nuestros abuelos, oportunidad de un trabajo digno para todos los hombres y mujeres que quieran forjar una patria justa. Así que compañeros, desde el partido FED, estas son las banderas que proponemos. Salgamos a defender la Argentina, salgamos a defender la patria. Todos juntos lo podemos lograr el cambio y ser parte de una sociedad completamente distinta y un país mejor al que nos están entregando. Muchísimas gracias.